Ese freeway en noventa lo recorro noche y día Y suelta la abandonona pariente Año dos mil veintitrés siempre voy a recordar De Seattle, Washington fui hasta allá aquí más pasear Pero no pensaste en mata que te ibas a enamorar Fue una tarde muy lluviosa, por cierto nevada y fría Cuando conocí a Lupita, la que me idiotizaría Con su carita morena, mire que me sonreía En el restaurante, el barro, la vi por primera vez Pa' pronto quede flechado, ahora me trae al revés Aquellos ojitos negros, quiero verlos otra vez Ya conocí en Navidad y se me quedó grabada No pensaba en el amor, pero solito llegaba Tú me llegaste morena cuando menos te esperaba Destrozaste las paredes, entraste a mi corazón Y te volviste mi luz, pero también mi obsesión Con una sola mirada cambiaste mi dirección No sabía que una mirada me podía parar el tiempo Lupita, tú lo has logrado, dominas mi sentimiento Eso lo aprendí de ti, prendiste fuego por dentro También tengo mi ranchito, el que tanto había soñado A las orillas del río, en Yaquimasto ubicado Mis caballos de carrera, un gusto que yo me he dado Extraño a mi Tamaulipas, sé que olvidarla no puedo Pero mi apellido es mata, y por nombre llevo al brevo Soy gallo que no se raja, porque canto en cualquier ruedo